Hola queridos televidentes de Decoración Equino, sean bienvenidos a un programa más. Recuerden que nos ven en toda la red de Oriente TV, vamos a empezar el programa de hoy donde siempre hablamos de caballos, familias, el tema de hoy es más familiar pero también con caballos, tenemos a María Isabel, una niña que ha venido en un proceso acá dentro de la Fundación Corazón Equino, es una niña que le ha gustado mucho la creatividad, le ha gustado mucho el arte, las pinturas, entonces hemos trabajado con el caballo y esa parte con ella. Entonces hoy tenemos a la madre, hablamos con ella y quería estar en el programa de hoy, hablar con María también porque la clase de hoy es plasmar en el caballo todo ese arte que se adquiere a través de la pintura, entonces el caballo hoy va a representar el lienzo. Entonces vamos a hablar con la mamá en Cabestreando sobre el proceso de María Isabel, todo lo que ha habido acá dentro de la Fundación y todo lo que la madre hace para que ella esté en distintas actividades, también está en natación, en actividades que salen dentro del municipio de Canguarne, la mamá siempre trata de llevarlas para estimular toda esa parte de la creatividad que le ha interesado mucho y lo ha demostrado desde muy pequeña. Ya nos vemos en Cabestreando. Bueno queridos televidentes, continuamos en nuestra sección de Cabestreando, como les conté en la parte inicial le vamos a tener a la mamá de María Isabel, María la niña que está atrás con mi madre en la intervención del día de hoy, trabajando lo que es la creatividad plasmado en el caballo, el caballo hoy en el día es el lienzo, a María le gusta mucho, ha demostrado mucha habilidad por las artes, por las pinturas, los colores, le llama mucho la atención, aprovechamos clases como hoy para trabajar eso, para que las clases sean también dinámicas, que no sea siempre la monta, desarrollar ciertas cosas que trabajamos con ella, sino que también sea lo que le gusta a través de los caballos, que traemos esas dinámicas. Entonces doña Adriana, bienvenida a un programa de Corazón Equino, nos ven en la red de Oriente TV, Cable Plus, Televisión, entonces bienvenida a nuestro programa. Mi nombre es Adriana, vengo desde hace 7 meses a Corazón Equino, a terapias con mi hija María Isabel, llevamos, como les decía ahorita, 7 meses donde hemos aprendido muchas habilidades, ella se volvió una niña más responsable, aprendió a leer, a mejorar la letra, la escritura, la pronunciación, con todas las actividades que aquí nos ofrecen. Gracias por eso doña Adriana, bueno lo que dice doña Adriana es parte de un trabajo mancomunado también con el colegio, con todas las actividades que ahorita doña Adriana nos va a contar, donde tiene a María en talleres, ella misma va con ella, en la casa de mi juicio está con el tema de las tareas, la responsabilidad, y eso es lo que tenemos que darles a conocer a usted también y a todos los niños y a los padres, el derecho, digamos, de la responsabilidad, hay que ser ordenados con todo, los niños hoy en día han cogido mucha habilidad en los aparatos tecnológicos, en el internet, en los celulares, entonces ya no quieren hacer tareas por estar jugando, entonces es dividir esos espacios también, y doña Adriana ha sido muy juiciosa con eso, y es parte también de lo que queremos demostrarles hoy en el programa, que a veces no es la crianza como tal de lo que es estudiar generalmente en un colegio, sino las habilidades que usted quiere para su hijo desarrollar para toda la vida, entonces para que está en una clase de equitación vamos a hablar de eso, para que está en una clase de natación vamos a hablar de eso, para que está en una clase de dibujo vamos a hablar de eso, todo eso ayuda a estimular el cerebro que está en una etapa de crecimiento y todo el tiempo el cerebro está en constante desarrollo, entonces nos ayuda a tener ciertas habilidades. Con María que hemos trabajado en corazón equino, con María hemos trabajado mucho el tema de la paciencia, del esperar, al principio a María no le gustaba, vamos a bajar el caballo, no, lo quiero montar ya, no, pero antes de montar el caballo tenemos que limpiarlo, entonces hay que demostrarle cierto orden en las cosas, vamos a limpiar el caballo, vamos a cicalarlo, antes de montarlo tenemos que ensillarlo, usted como lo va a montar sin ensilla, lo va, no, así, pero no, así, no, así, todo, entonces al caballo le estorba, a ti también te va a estorbar, entonces vamos a hablar desde eso y enseñarle al niño esos patrones que hay que hacer antes de la monta, entonces antes hay que hacer una preparación que fue lo que trabajamos con María, entonces ya vamos a hablar un poco más de lo que hemos trabajado, como pueden ver atrás estamos el día de hoy de pintar el caballo, a ella le gusta mucho el tema de las pinturas, entonces estamos trabajando los números, como decía don Adriana, María ha evolucionado mucho en el tema de los números y de mejorar el tema de la escritura también, entonces eso nos ayuda mucho, a que ella mejore toda su motricidad fina, que también lo hemos trabajado desde el caballo, ella monta, que el caballo es un modo terapéutico y que a la vez va a ser desestabilizador para ella, a diferencia de que ella esté sentada en la casa con el cuaderno, a hacer una rayita, a hacer una bolita, a diferencia de que está en movimiento con el caballo, donde va a tener que ejercer más concentración y más pulso en su mano para hacer la figura que quiere, entonces la va a llevar a ser más exacta y más precisa en eso, aparte nos ayuda mucho a los niños a controlar lo que es la frustración, porque entonces al tener en movimiento el niño no quiere hacer nada, no hagámoslo para que podamos terminar, mire que el caballo no le gustó, entonces vamos viendo que nos va mostrando el caballo y se lo vamos implementando a ella, entonces don Adriana cuéntanos un poquitico más sobre María Isabel, usted en qué mala tiene en el colegio, cómo le ayuda usted con las tareas, porque está claro que hay que ayudarles, pero no hacerles las tareas, ¿cómo vive usted esa parte con María Isabel de la responsabilidad? Yo con ella lo que hago es un acompañamiento, todos los días de estar con ella apoyándola en las tareas, en las responsabilidades del colegio, que si quedó atrasada, que se ponga al día, cuando no entiende un tema, reforzárselo, que se sienta segura, que de ir al colegio es hacer feliz, disfrutar de las actividades del colegio, no a que ella llegue y llegue aburrida, cansada, que no quiere volver, no, es apoyarla en todas esas situaciones del colegio, que una vez hay cosas que uno no las sabe, pero estar ahí apoyándola para que ella sea una niña feliz y disfrute de su crecimiento como persona, como estudiante y que disfrute estudiar, más que todo, que no sea un trauma, que a veces los niños son aburridos porque no quieren ir al colegio, por muchas actividades que pasan, entonces estar en el acompañamiento con ella en el colegio y en las actividades que hacemos fuera del colegio. Eso es súper interesante porque no todos los niños, y tenemos que tener eso muy claro, tienen el mismo método de aprendizaje, y en el colegio hay un método para todos, hay profesores muy flexibles que van encontrando métodos donde el niño aprende de otra manera y se lo implementa, pero en general es un método para todos, entonces a veces el niño, el que aprende muy fácil de esta manera, al otro le dificulta más, entonces es los padres desde la casa encontrar esa manera de aprendizaje del hijo para reforzársela. Yo en María he visto mucho el tema de, por ejemplo cuando estamos trabajando los múltiplos del 10, que ella sabe muy bien los números, pero cuando vamos a los múltiplos del 10, que el 10, el 20, el 30, entonces ella decía 10 y 0, 11 y 0, entonces no, María, se dice diferente, ¿cierto? Se dice 20, se dice 30, entonces eso ya va cambiando, entonces ya van analizando. Entonces cuando van del 9 al 10, entonces ya sabe que no es 10 y 0, sino que ya va al 10, entonces el método de aprendizaje que ya pronto asociaba que el 10 y el 0, entonces 10 y 0, no, los dos juntos separados es así, 1 y 0, pero entonces ya uno le va aprendiendo esas dinámicas y todo lo hemos trabajado acá personalmente dentro de la fundación a través del caballo. ¿Cómo desarrollamos todas esas prácticas a través del caballo? Desde la monta, desde Pia Tierra, desde ese tipo de actividades recreativas, pintando el caballo hoy que es el lienzo, hoy puede ser un premio para ella, porque ella ha pintado mucho y como les dije ahorita, a ella le encanta pintar, siempre María, ¿qué quiere trabajar? Porque también queremos que el niño le sienta a gusto y podamos enfocar, digamos, la intervención en lo que ellos se sientan bien, pero nosotros también tengamos un enfoque terapéutico desde ese lugar, ¿cierto? Entonces le gusta mucho la pintura, antes la ponemos a pintar tablas, incluso las manos y la mamá nos permite, incluso a veces viene preparada con ropa de cambio y todo, para lo que estemos en ese día trabajando. Otros días trabajamos lo que es la chalanería, entonces María nos da buen resultado y se porta muy bien en la clase, y la mamá nos dice que ha ido mejorando, entonces María, ahorita vamos a premiar y a ella le encanta mucho un caballo que tenemos acá, entonces hoy vamos a hacer monta recreativa en Orión de chalanería, entonces a ella le gusta mucho la clase de chalanería, entonces el premio, entonces ya sabe que es un incentivo que ella se va logrando a través de su proceso y responsabilidad, y todo eso gracias también a lo que la mamá hace, también le dejamos tareas, le he trabajado mucho a María, lo que es el tema de la memoria, vea, tiene un enlace de decir, la cortamos, ¿cómo no va a ser capaz de chifre? Cortala. La corta, ve, 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 ay, que pegada tan fea, parso, el tiempo no cortó, no vea, ya va así tan feo. No, a veces, yo con ganas de estornudar. Bueno, ahí estuvo el corte. Sí, ok. Bueno, ahí me entraba. 3, 2, 1. Bueno, entonces con María me ha gustado mucho trabajar el tema, la memorización. Entonces yo le digo a mi Adriana, a mi Adriana, María tiene como tarea aprendes estos números, para la próxima clase. Entonces aprovechamos que le gusta mucho ese caballo, entonces la próxima clase tiene, es un número aprendido, trabajamos en ese caballo, lo que ella quiera. A veces no me llega con la tarea, ah, vamos a trabajar en esta, vamos a trabajar en esta. Entonces ella ya pone las pilas para la proencia, porque le gusta mucho ese caballo. Y así fue la última vez, le dejé unos animales, unos animales para aprender, eran cantidad, yo sabía que eran cantidad, pero le dije, dígame 5, y montan el caballo que le guste. Y me lo dijo, entonces ahí tuvo un incentivo, esa clase la fue súper bien, contenta. Entonces es desde ahí que trabajamos y reforzamos a través de los estímulos positivos en los niños también, la etapa del crecimiento. Doña Adriana también nos puede contar en qué más tiene a María, digamos, su etapa de desarrollo, que también le gustan muchas actividades prácticas, lúdicas. En estos momentos también está en natación, ella lo disfruta mucho, le encanta, ella sabe nadar y se defiende en la piscina, pero yo sí quería que ella lo hiciera con más técnica, con más responsabilidades, entonces está en el INDER en natación. ¿Acá en el INDER de Guarnas? Sí. También he visto que han estado en algunos talleres que van sacando de acá del municipio, donde ella puede hacer parte, donde usted también está en muchos talleres, y están en esa parte del movimiento, y también aprovecho, Doña Adriana, para felicitarla, que usted es una mamá muy comprometida con su hija, entonces es de felicitarla mucho, y es de donde nace su compromiso, o sea, ¿qué la incentiva usted? Me imagino que también en su casa, en su etapa de crecimiento, tuvo esa parte, digamos, donde fue muy apoyada por sus padres, usted quería reflejar eso en sus hijos, ¿cómo fue? No, yo quería aprovechar todas las oportunidades que ahorita se ven, porque en la época, puede ser que yo crecí, muchas de estas oportunidades no se veían, y lo que he querido es que ella disfrute, que le encanta dibujar, le encanta pintar, pero le gustas con vinilos, cuando yo estoy en capacitaciones, y que la puedo llevar para que ella vea qué es lo que yo hago, que sepa las cosas que uno como adulto también hace, y que también uno las disfruta, entonces hemos estado, ella ha estado en muchas actividades que el municipio nos ha brindado, que lo ha hecho en el Parque Educativo Élida, donde ha estado en talleres, donde hay creatividad para hacer con papeles, donde les gusta colorear, donde le leen cuentos, donde hay actividades que a ella, yo veo que le gusta, la he tratado de llevar, y estoy con ella, también la he acompañado, o la he llevado a actividades mías, como que participe, estuvimos en una de mapa de sueños, donde ella hizo el mapa de los sueños de ella, y pintó corazón equino, también yo hice el mío, y ella lo disfrutamos las dos, nos encantó ese acompañamiento, ese proceso de que ella vea otras cosas, y que la idea es como educarla para un futuro, para todas las cosas que se vienen, que esté preparada para que sea una adulta, y que disfrute mucho las cosas, que no solamente sea una niña, sino que a medida que vaya creciendo, vaya viendo todas las cosas bonitas, que nos ofrece la vida. Claro, y ahí podemos ver el compromiso, obviamente, y yo lo he visto acá con María, que usted siempre está constante en las clases, porque eso es parte también de los procesos, que tengan un buen resultado, la constancia, cuando estamos en un principio constantes, pero después bajamos el ritmo, entonces no vamos a tener el mismo resultado, porque obviamente estamos trabajando un proceso, que a largo plazo va mostrando su resultado, ya hemos hablado incluso, ya entiéndonos el tema de los caballos, el método de aprendizaje del caballo, no es con que nos muestre una vez positivo, listo, ya quedó listo, podemos ver que al otro día, como si nadie le hubiera enseñado nada, como si no hubiera mostrado algo positivo, el caballo aprende a través de la repetición, entonces nos tiene que mostrar, no sé, siete, ocho veces algo positivo, para ya en otros decir, ah bueno, ya lo aprendió, con una o dos veces que nos muestre un buen resultado, no quiere decir que ya tenga su desarrollo, entonces así mismo funcionan los procesos personales, en la humanidad en general, porque es base de también cuando entramos en un lugar de confort, en un lugar de disciplina, que a veces nos cuesta mucho ser disciplinados en las cosas, cuando tenemos una disciplina de nuestras cosas, tenemos un mejor resultado, por eso un hábito se obtiene a través de 21 días, entonces que voy a dejar el azúcar, entonces 21 días sin consumir azúcar, que voy a dejar tal cosa, o que quiero empezar a ejercer la lectura, entonces tengo que leer 21 días seguidos, para que mi cuerpo coja un hábito, donde yo empiece a leer, entonces mire que son 21 días, que está comprobado ya por estudios científicos, donde el ser humano, se acostumbra a algo, tener un hábito, entonces desde ahí podemos trabajar, también el aprendizaje de los niños, también hemos visto mucho con María, el tema del acercamiento a los caballos, cuando ella llegó, ella el pavor, bueno no sé si el pavor, pero mucha inseguridad, y no les llegaba, no, no, yo no quiero, pero a la vez como que si quería, pero como con miedo, entonces no, llegue como que no, como que a la vez no, entonces eso también nos sirve, que de trabajar la confianza para la vida, entonces no solo es que, todo el tiempo va a tener confianza para un caballo, eso nos sirve para trabajar la confianza en sí mismo, la seguridad, vas a llegarle de tal manera, ese es el hecho de enseñar a los niños, cómo es enfrentarse a la vida, en este caso, ante un miedo, que representa un caballo, que mucha gente incluso todavía, le tiene miedo a los caballos, por su corpulencia, por lo que van conociendo de los caballos, que nosotros siempre lo decimos, y lo seguimos diciendo, no es el caballo, es la persona, es cierto, entonces que que presa esas cabalgadas, esos caballos, que los carros, la gente, es el manejo, que digamos la gente no ha tomado la conciencia, de que si va a tomar licor, funciona igual que en el carro, no vas a manejar el caballo, de igual manera, aparte, el carro es lo que usted haga, el caballo no, el caballo también es un ser viviente, entonces el caballo puede reaccionar, ante una conducta que se haga mal con ellos, así mismo funciona la vida, entonces, ¿qué más nos cuenta doña Adriana, sobre su proceso personal como madre, y lo que ha reflejado María Isabel para su vida, que también pues entrando un poco a modo personal, María Isabel fue una niña soñada para usted. Bueno, la experiencia como mamá, ha sido muy bonita, es aprender a ser mamá, a disfrutar de las cosas desde que ella nació, los cambios, lo que a ella le gustaba hacer, disfrutar, aprender a conocer las actividades que a ella le gustaba hacer, porque como todo niño, tiene diferentes formas de ver la vida, entonces es como acostumbrarse a uno, qué le gusta, qué no le gusta, y aprender a disfrutar de todas las cosas que ella hacía, a darle más seguridad, aprender motricidad, aprendimos, porque yo la metí, me demoré mucho para meterla a la guardería, porque quería más disfrutar de ella como mamá, porque es única hija, entonces hicimos muchas actividades con ella, que era motricidad fina, le enseñé hábitos que le encantara crear, le encanta crear con objetos que eran reciclajes, utilizar muchas cosas, y yo he visto que eso ha funcionado, porque es muy creativa, y ella si una cosa no le funciona, busca otra, y nunca se ha quedado ahí, sino que le encanta explorar, y veo que todas las cosas que le expliqué, han funcionado. ha desarrollado mucho la creatividad, porque le has enseñado eso desde pequeño, y lo hemos visto varias veces así, por ejemplo, cuando estamos con el caballo, y por ejemplo, a veces la cincha, que es con el que amarramos el caballo, queda más larga, entonces ya no hay que recortarla al otro lado, desde ahí, obviamente, entonces ya dice, si no funciona acá, está larga, entonces al otro lado le podemos recortar, entonces nos va mostrando también, que tiene su creatividad, y digamos, con ella, pues en las clases que yo he estado con ella, no lo hemos hecho, delante de ella, como recortar la cincha, como que ahí fue, entonces ahí aprendió, ella analizó, y dijo, puede ser que al otro lado está más larga, lo podemos recortar, entonces funciona mucho, y eso es para toda la vida, entonces digamos, en el caso hoy, para entrar un poquitico más en materia, el hecho de que María Isabel, esté hoy pintando en un caballo, es súper interesante, ¿cierto? Primero, porque salirse de lo dinámico, de pintar en una hoja, de pintar en una tabla, es pintar realmente en un caballo, un caballo que nos facilita, que esté quieto, en cualquier momento que se vea, que ella también se puede asustar, el caballo mueve la piel, cuando siente algunas reacciones, con el pincel, cuando pasa un mosco, entonces todo eso nos ayuda mucho, a que ella también puede desarrollar esa parte creativa, entonces pintar hoy en día un caballo, representa mucho, cosas de la vida personal, ¿cierto? En el caso con los niños, digamos que esté pintando en el vientre del caballo, nos representa la vida, entonces ahí, María, ¿nos quieres contar qué estás pintando ahí? ¿Un perrito? ¿Un conejo o un perrito? ¿Un conejo? ¿Un conejo? Ahorita nos lo muestra bien, termínalo, ese es el césped, ah, bueno, ahorita nos lo, termínenlo, ahorita nos lo muestra, ¿con el pelaje qué? ¿con el pelaje qué? Ah, el pelaje levantado parece césped, entonces mira lo interesante, que ellos van desarrollando, y van generando ciertas empatías, también con el cuerpo del caballo, entonces, hay que, que acaba de encontrar ella, que al pintar el caballo hacia arriba, le va a levantar los pelos, entonces parece césped, de verdad, entonces lo pinta verde, y al desbloquear el caballo, hace un efecto digamos 3D, donde ella va a ver más bacán, entonces, también ayuda a incentivar todo lo que estamos hablando con doña Adriana, el tema de la creatividad, de sentirse más a gusto, de poder desarrollar algo que no sé si sea nuevo para ella, pero entonces, es que ella puede decir, yo ya pinté un caballo, entonces, eso puede generar para ella ciertas metas, o ciertos cumplidos para la vida, que pueden ser positivos también, también con María, el hecho de acercarse a los caballos, de estar con gente, hoy estamos pues más solos, a veces nos ha ayudado en clases, esa le dice a mi mamá, yo quiero ser su ayudante, nos ha ayudado en varias clases, le encanta estar uniformada, hoy porque sabía que de pronto se iba a pintar, no quiere pintar su uniforme, pero le encanta estar uniformada, ella dice que hace parte de Corazón Equino, y claramente lo es, nos ha ayudado en varias clases, y la mamá pues, me va a dar credibilidad en esto, a María no le gustaba, digamos hablar mucho con las personas, o responder, o hablar mucho en público, se siente muy intimidada, cuando llegamos a clase acá con los papás, varios niños, María, vamos a dar la clase, y ella le ayudaba a la niña, le explicaba, yo María, vamos a explicarle porfa, a la niña, lo que tú ya aprendiste, cómo se limpia el caballo, cómo se debe montar, y ella de una vez y toda una profesora, esto se hace así, se hace así, se hace así, entonces eso también le ayuda mucho, a desarrollar esa parte, que de pronto le intimida mucho el público, entonces doña Adriana, ¿qué piensa, digamos del efecto que ha tenido el caballo, frente a lo que han vivido en esos siete meses? ella se volvió más responsable, es más responsable de las cosas de ella, hemos tenido terapias donde yo soy la que, yo soy la alumna, y ella es la profesora, entonces yo me he montado en el caballo, ella es la que lo dirige, al principio le da susto, porque es una responsabilidad grande, pero lo ha hecho, con los niños habla ya más, porque era una niña muy tímida, donde no le gustaba compartir con ellos, era más bien aislada, pero trayéndola acá, y a veces venimos con los amigos, con los vecinos, y ella interactuaba mucho con ellos, le ha enseñado qué se hace, cómo funciona, qué no se puede hacer, qué se puede hacer, entonces ha sido un proceso para ella, que lo disfruta, que le gusta, que habla más, que comparte, por ejemplo, cuando ella venía del colegio, yo le preguntaba cómo le fue, y me decía, bien, ya ahora si pasa una actividad en el colegio, ya nos la comunica, ya nos dice, mamá, pasó esto, nos cuenta las situaciones, lo que primero no hacía. Entonces ya, digamos, ha desarrollado un poquitico más de, de diálogo con usted, y también con los compañeros, tal vez antes no le decía nada, porque ella llegaba al salón, se quedaba calladita, ponía atención y volvía así, ya habla con los amigos, se da cuenta de que a ellos no le gustó, que también, porque es normal, ellos pueden tener conflictos entre ellos, te imagino que también le cuentan, mami, tuve un problema con tal niño, con tal niña, eso es bueno, porque ya uno se va dando cuenta también que les va trabajando, porque ellos en el colegio, que el color, que es mío, que es este, que el otro, son etapas que van viviendo, y son interesantes también para los papás, al igual que cuando se desatrasan, y bueno, que usted con todos los papás de clase, o los amigos más cercanos, tienen una comunicación para, cómo le fue al niño, se atrasó, no se atrasó, y eso es también parte de la responsabilidad, lo que queremos también hablar en este programa, el día de hoy, que es esa parte de la responsabilidad que recae sobre los padres, tener los hijos, obviamente, si tienen los hijos, es para que empiecen a estar con ellos en el colegio, estar pendientes de la responsabilidad, de las tareas, que si el niño no desarrolla eso desde pequeño, ah, no lleve la tarea hoy, no hubo tiempo, entonces crece con eso, entonces va a crecer con la pereza de hacer las cosas, entonces vamos a un corte de comerciales, para que María ya nos cuente cómo va su dibujo, que ella le dice que le gusta mucho el arte, entonces hoy está en modo libre, a ver qué nos quiere mostrar de su dibujo el día de hoy. ¡Gracias! Bueno, acá regresamos desde comerciales, ya donde Adriana entra también a hacer parte de la clase del día de hoy con María Isabel, trabajando la creatividad, que el caballo hoy representa al lienzo, llegó a que ha estado muy tranquila y nos ha colaborado, María ya sabe que después de contarnos todo lo que ha plasmado en el caballo del día de hoy, también hay una parte que es limpiar el caballo y dejarlo limpio, ¿cierto María? María, cuéntanos cómo te has sentido hoy. Bien. Bien. Sí. Y cuéntanos qué has dibujado. Un conejo. Muestre, ¿dónde está el conejo? Aquí. ¿Ese es el conejo? Sí. Qué bonito, muestre, nos qué más dibujaste, y abajo del conejo, ¿qué hay? Los muros. Los números, ¿qué números tienes ahí? ¿Qué números plasmaste? Uno, dos, diez, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, pero yo veo que antes del número hay un cero. No. Cero uno, cero dos, cero diez, cero cuatro, cero cinco, cero seis, cero siete, cero ocho, cero nueve. Muy bien, María, habilitaciones, ¿qué más dibujaste? ¿Qué hay arriba? Los números, eso amarillo, ¿qué hay allá? ¿Qué es? ¿Un sol? Sí. ¿Un sol? Sí. Qué bonito. ¿Y más arriba, azul? Una nube. Ah, ¿son nubes? Sí. Qué bonito. Muestre, ¿qué más dibujaste? ¿Qué te inspiró a dibujar todo eso, María? Un gusanito. ¿Eso es un gusanito? Sí. ¿Como el que me regaló ahorita? No. ¿No? ¿Usted me regaló el gusanito? No, yo no se lo dé a leer. ¿Cómo que no? Yo me lo voy a llevar, yo estoy contento que María me regaló un gusanito. No, yo no se lo dé a leer. ¿Cómo que no? Eso es lo que él tiene que tener esto. ¿Qué más dibujaste, María? ¿Abajo qué es tu mano? Mi manito. ¿Sí se alcanza a ver? A ver. Mi manito. ¿Cómo ver la manito? Eso. Mi manito, mi mamía abajo. Ah, lo que hice ahí es tu nombre. Sí. Y me lo lees por favor, que no alcanzo a leerlo, estoy muy lejos. Ma. Dele trame tu nombre. A ver, yo veo. No se ve desde acá. M. A. R. I. A. María. ¿Y dónde quedó el Isabel? Es que me faltó porque no tuve tiempo. Ah, te faltó porque no tuviste tiempo. Muy bien, María, felicitaciones. Entonces, vamos a terminar esta sección de cabestreando. Ya nos vemos en más allá de las riendas. Vamos a terminar acá, otro espacio con María. De la pueda terminar de plasmar un momentico, que la pintura también se seque, para rasquetear el caballo y bañarlo. ¿Listo María? Sí, yo quiero. Vamos a bañar el caballo. A bañarlo. Eso, ya vamos a ir a bañarlo. Sí. Eso, ya nos vemos en más allá de las riendas. En Cable Plus Televisión, nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia, o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija, 604-322-1342, o escribirnos a nuestra línea WhatsApp, 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Cable Plus Televisión, 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 eldo de llegada, la misma noche más allá de la línea que viene. Amén. Bueno, bienvenidos a Más Allá de las Riendas, acá siempre finalizamos y concluimos nuestro programa. Aquí María Isabel ya está quitándole toda la pintura al caballo de todo lo que plasmó el día de hoy. Entonces también trabajar esa parte, creamos que ya hacemos las cosas, el caballo obviamente no es de naturalidad estar así, entonces lo volvemos a dejar limpio, aseado, que es la parte que ellos también disfrutan mucho, donde también bañan el caballo. Gracias a todas las personas por haber llegado al final de nuestro programa, especialmente a doña Adriana, que estuvo el día de hoy y nos compartió su experiencia como madre, lo comprometida que es con su hija. Entonces esa parte, digamos, de la etapa del crecimiento de María Isabel es bastante creativa en todo lo que está haciendo, todo lo que le gusta a María Isabel, las clases a las que asiste acá en Corazón Equino, a las de natación, en el colegio. Entonces todo es muy importante, incentivar también a todos los padres que ven este programa, estar más comprometidos con el crecimiento de sus hijos, que esto les va a ayudar y les va a servir para toda la vida. Entonces, gracias a todos por haber llegado al final de nuestro programa. Recuerden que nos ven en la Red Oriente TV, Cable Plus Televisión. Pueden encontrar todos nuestros programas en el YouTube de Corazón Equino, Cable Plus Televisión. Ahí está el despliegue de todos. Un abrazo para todos, nos vemos dentro de ocho días. Un abrazo para todos.